...en metabolismo del agua. Mi nombre es Félix Raúl Castro y estamos hoy en el 24 de mayo del 2016. Por eso nos tenemos que ir a la composición y distribución del compartimiento en los líquidos corporales, conceptos introductorios, introducción de los perritos, conceptos de difusión y hombos, cómo se está diciendo en los líquidos corporales y a su vez cómo se dan intercambios de los líquidos. Bueno, empecemos a decir con lo que es el porcentaje del peso corporal total. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver a un hombre adulto y a una mujer adulta. En este caso, poniendo como, por ejemplo, un hombre de 70 kilogramos, podemos ver en esta imagen que el agua dentro de esta persona representa cerca del 60% de su peso corporal. En cambio, en la mujer podemos ver que este peso corporal total disminuye un poco, podemos ponerlo en un 50-55%. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dentro de este cuerpo, o sea, ya sería tejido, músculo, grasa, grasa. Grasa, acumulada siempre en las caderas y en las manos. Entonces, recordemos que por este déficit que tienen ahí precisamente porque las mujeres adultas acumulan más grasa, y eso recordemos que ya tienen un proceso fisiológico normal, que es el de la menstruación, en el cual también van a perder líquidos. Ahora, haciendo esta misma analogía, con un lactante o un bebé, que también es un anciano, el lactante en radio representa un mayor porcentaje de agua, cerca de 75-80%. ¿Y esto por qué es importante? ¿Es importante por qué? Porque, por ejemplo, esto de aquí significa que un niño no puede tener mucha deshidratación, y hay que estarlo constantemente hidratando. Exactamente. Un niño que está vomitando, que está con DRF, tiene mayores probabilidades de deshidratarse. ¿Por qué? Porque prácticamente su composición es agua, y entonces la deshidratación es muchísimo más grave que en un bebé, ¿no? Ok. Y este es una referencia, lo hacemos con los ancianos, los niños y los ancianos tienen menos porcentaje de agua, cerca del 40-45%. De hecho, la piel de los pacientes mayores, ¿cómo es? Sexta. 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 Por eso. Bueno, entonces ahora ya sabemos todo este porcentaje. Hay que saber cómo está distribuido en nuestro organismo. Tenemos dos compartimientos principales. Un líquido extracelular y un líquido intracelular. Viendo según los porcentajes, podemos deducir que el líquido intracelular tiene la mayor cantidad de agua, es decir, el 40-80. Hay que ponerlo en cuanto a 28 litros, siempre y cuando el peso sea 70 kilos, que es lo que ha puesto. Pero yo, por ejemplo, en el examen, puedo poner si el paciente pesa 100 kilos, cuántos de líquido intracelular que tiene el paciente. Entonces, para, nuevamente, para el aporte, el examen tiene que traer calculadores, las pequeñas, que valen 1 dólar, 2 dólares, 2 certificas, 2. Simple suma de esta multiplicación de división. Si no tiene, puede hacer la suma de esta multiplicación de división, porque eso es de pregrado, eso es de primario, ¿no? Ok, y va. Es un básico. Entonces, ahora el líquido extracelular, a su vez, se va a subdividir en otros compartimentos. Como el plasma o el intravascular, que nos representa el 4%, que, repito, si es una persona estándar de 70 kilogramos, tiene más o menos 8% dentro de su compartimiento. El líquido intersticial, que representa cerca de 10 litros, que es el 15%, y una tercera, por decir, un tercer espacio, que hay que tomarlo mucho en cuenta, es el trancelular, que representa... Aquí tiene mucha importancia. Por eso dice que el plasma tiene aproximadamente 3.5 litros. ¿Cuánto tiene una unidad de sangre? 500... 500... 400 y 400 y 400 y 400 y 400. Eso es lo que equivale a una química de sangre, ¿verdad? Entonces, ese es el volumen. ¿Dónde está el líquido intersticial? ¿En cuánto están las células? ¿En dónde? O sea, por ejemplo, digamos... ¿Cómo explicarlo? Por ejemplo, que el líquido central, ese es el líquido que está intersticial. ¿Sí? Acuérdense que la fleura tiene dos ojos. Una fleura parietal y una fleura visceral. Entre eso, forma un espacio virtual, porque realmente no es un espacio, porque está ocupado de... Y ese líquido corresponde al líquido intersticial. Otro líquido importante es el líquido que cabe. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, tengo más de una... Si no hay otra en casa. Ahí está por aquí. ¿Verdad? También puede ser el líquido que está en las articulaciones, que se llama líquido sin el líquido. El líquido sepa los rectídeos y el humor vitrio que encontramos en los ojos, ¿no? Ok. Y el otro que tenía usted es el transcelular, ¿no? ¿Y ese qué corresponde? O sea, ese líquido transcelular es decir que se encuentra... O sea, yo había ido en estas cavidades. O sea, en un muy bajo porcentaje, cerca de un litro. Que a su vez este líquido transcelular, cuando aumenta, se puede generar lo que se conoce como un tercer espacio. Entonces, bueno, recordando lo que el doctor indicó, entonces, poniendo una imagen de aquí, que se dio una arteria, entonces vemos que dentro de este nitrocito encontramos agua intracelular, aquí también podemos ver, en el extracelular sería lo que es al nivel del plasma, y aquí sería lo que sería el nivel del intersticio. Correcto. Aquí, acuérdense ustedes que lo saben que tiene dos componentes, ¿no? Un elemento que es sólido, que son los elementos celulares, luego los nuevos blancos, la tienda de células, y el otro que es el plasma, que es la parte líquida. ¿Y estos son los compartimentos que no son los? Sí, está bien, esos son los... Él tiene razón, ese es el transcelular, ¿no? Ok, sigamos. Bueno, ahora vamos a ver, bueno, ya sabemos cómo está distribuido, vamos a ver en sí qué tienen estos líquidos. Obviamente va a tener agua, electrolitos, proteínas. Entonces, partiendo del ejemplo de electrolitos, ¿qué son los electrolitos? Estos son sustancias que se encuentran en una solución que pueden disociarse. Un ejemplo de ellos puede ser el ejemplo de un hilo de sodio. Este hilo de sodio puede tener iones, o sea, está constituido por un hilo con carga positiva, que se conoce como un carión, y un hilo con carga negativa, como es el cloro, que se conoce como anión. Entonces, estos se denominan electrolitos porque tienen su capacidad de disociarse de una solución. Ya, y ahora vamos a ver esas mismas partículas que no van a tener esta capacidad de disociarse. Tenemos como es la glucosa y la urea, y por eso se los conoce como no electrolitos. Bueno, entonces para con esto vamos a decir lo que es el concepto de difusión. Es decir, el concepto de difusión es el movimiento de partículas a favor de un gradiente de concentración. Pero ¿cómo podemos explicar esto? Imaginemos lo siguiente. Tenemos aquí este compartimiento, el teléfono de extracelular y extracelular. Imaginemos que esto de aquí le hacemos un zoom. Entonces, nosotros tenemos algo que se conoce como una energía cinética. Una energía cinética que se genera a partir del calor. Es decir, que a mayor movimiento va a haber mayor temperatura. Entonces, si esto de aquí está muy concentrado, sabemos nosotros que nuestras células del cuerpo no están estáticas. Son células que constantemente están en movimiento. Entonces, por ejemplo, si esta es la célula, la partícula, y esta partícula comienza a rebotar en diferentes direcciones, al momento de que choca con otra partícula, que a lo mejor esté inestable o esté estática, va a transferir esta energía cinética. Entonces, a su vez mientras transmite, ella a su vez pierde un poco de energía, y de esta manera comienzan a rebotar todas. Y es precisamente esta energía lo que me va a dar la fuerza para que se genere la difusión. Ejemplo de eso, cuando ustedes fueran villanos, a lo que le dan a la pelota y golpea con la otra, todo el resto se mueve. Eso es más o menos lo que está en el mundo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, un ejemplo, como va a ir desde un sitio de mayor concentración a una menor concentración. Vamos a ver cómo poco a poco se difunde, y al final logramos un miostasis o un equilíbrio. Ejemplo, como que estuviéramos aquí, estamos ahorita concentrados, y salimos, ¿no? A este es el sitio de mayor concentración, salimos a un sitio de menor concentración. Esa es la difusión. Otro concepto que hay que tener en cuenta es decir, la ósmosis y qué es la presión osmótica. Osmótica u oncótica, porque también pueden encontrarla en los libros como oncótica. ¿Qué es el principal responsable de la presión osmótica? ¿Qué es el principal responsable de la presión osmótica? Entonces, la ósmosis, en cambio, es el movimiento neto de agua a través de una membrana de permeabilidad selectiva. Eso es muy importante. No cualquier sustancia pasa de un lado a otro. Entonces, poniendo este ejemplo, y obviamente hoy denuncito también de mayor concentración a menor concentración. Poniendo este ejemplo, esta sería la membrana semipermeable. De este lado tenemos lo que es agua pura, y aquí tenemos una solución de progruro de sol. Entonces, si a este lado le agregamos el progruro de sodio, podemos ver... Si la agregamos más hipertónica, que sería más tono, ese es el tono vascular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos, en cambio, a su vez a disminuir la concentración de agua. Entonces, como se disminuye esta concentración de agua, y acá hay más aumento de agua, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el agua? Va a tratar de logar un equilibrio. Entonces, va a tratar de empezar a transferirse desde este sitio hacia acá. Pero, también hay algo que saber. Debe también estar todo regulado. ¿Eso es pasivo o activo? Sería una emoción pasiva. Pasiva. Porque ahí no se viene nadie. Un ejemplo es solamente difusión, como si son transportes pasivos. Porque hay otras en que vamos a ver, por ejemplo, la bomba de sodio, la TPAsa, y esa ya no lleva a un transporte activo. ¿Requiere qué? ¿Requiere qué? Digamos. Ya, entonces, repito, debe haber un equilibrio. Entonces, si imaginamos que a esta sodio le ponemos una presión, ¿qué podría pasar? O esta agua empieza a tardarse menos, o se detiene su transferencia, o a su vez se invierte. Entonces, ¿cómo podemos definir la presión osmótica como la presión necesaria para detener la osmóxia? ¿Correcto? Sí. Entonces, ahora vamos a ver como otros, podemos decirlo así, conceptos, como que es un osmol. Cuando un osmol es el peso molecular de un soluto osmóticamente activo. Esto de aquí hay que recalcarlo y recordémonos esto de aquí, soluto osmóticamente activo. Un osmol de partículas osmóticamente activas me representa automáticamente un osmol. Entonces, poniéndolo como un ejemplo, tenemos aquí tres oleos. Por ejemplo, la glucosa, como le expliqué antes, la glucosa era un no electrolito, es decir, que no tiene la capacidad de disociarse. Por ende, esta glucosa en sí me va a representar lo que es un osmol. El cloruro de sodio es simple de la capacidad de disociarse en cloro, perdón, no hay un cloro y no hay un sodio, entonces me genera en sí dos solutos osmóticamente activos. Por ende, me representa todos osmoles. Y otro ejemplo, tenemos como un sulfato de sodio, que a su vez se va a disociar en tres partículas, por ende, me va a generar tres osmoles. desde el punto de vista práctico, ¿para qué siguen dentro de los osmoles y no osmoles? ¿Cuál es la osmolaridad normal del plato? 282 miliomoles. Ya, jamás podemos contestar a 282, y si el paciente tiene 283, ya no es omoficamente atable, ¿cuál es el rango? O sea, de 280 a 300. A 300, 280 a 300 miliomoles es la osmolaridad del plato. ¿Qué significa entonces la osmolaridad del plato? Esa sería la concentración de solutos que se encuentran. La relación que existe entre los solutos, es decir, los que son y los solventes, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿no? Ok, entonces, ¿para qué sirve desde el punto de vista práctico? Hay una fórmula que se la tienen que aprender que es la fórmula de la osmolaridad normal. ¿Ya se lo saben? Perfecto. A ver, díganme, por favor. Dice que ya se lo saben. No, 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 no. Si no, por sonido, por, 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 el boom puede ser reemplazado con la urea. Muy bien. Entonces, tengo un paciente que necesito cárcel, porque le puedo tomar en un paciente de tantos años y de tantos kilos, tiene la siguiente, el boom, el paciente tiene 143 de sodio, que está en el ejercicio, después puede tocar en el examen, en el aporte, en el suspenso, 143 de sodio, potasio, de 3.5 días. O sea, pero el boom no es completamente... No, es nitrógeno, lo griego en sangre, pero tiene los mismos valores, 30, 40, por eso puedo decir que se lo puede reemplazar. Porque había visto una fórmula que se lo puede reemplazar. No hay que hechos en el hornex. Hay una fórmula para calcular el boom. Porque, ¿cuál es la diferencia entre el boom y la urea? La urea representa todo el nitrógeno. Y el boom es el nitrógeno, el griego en sangre, el glúteo es el nitrógeno. Pero, desde el punto de vista práctico, ¿cuál es el valor normal de la urea? 20 a 40. ¿Cuál es el valor normal del boom? 20 a 40. Práctico, puedo utilizarlo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, para saberse, excelente que se sepa la fórmula, pero si no se saben los valores normales, no me sirve de nada. Entonces, el mensaje, porque les doy la fórmula, no es para que se sepan la fórmula, sino para que sepan calcular la angularidad plasmática. ¿Sí se entiende o no? Porque a mí, todo lo que, todo lo que les voy a enseñar tiene por qué y para qué. Yo no les enseño la fórmula para que se la sepan, para que la reciten, para que se equivoquen o no. No, yo se las tomo en la práctica, se las tomo prácticamente. Es decir que, yo les digo, ¿cuánto tiene la humoralidad plasmática este paciente? ¿Sí se entiende, no? Entonces, usted sabrá si se sabe la fórmula, es lo que menos me interesa. Pero sí tiene que saber cuánto tiene la humoralidad del paciente. ¿Ya? Entonces, el paciente tiene 143 de sódio y de potasio de 3.5. Tiene una glicemia de 5.284 si tiene un boom o una urea de 30. ¿Está en cuenta? ¿Cuál es el hiperaumular? Muy bien, es hiperaumular, pero yo no les voy a poner eso en el acorde. Yo les pongo que me digan cuánto tiene el paciente. ¿Sí se entiende o no? Sí. Eso. Eso. ¿Qué decir? 2.304, ¿qué? 560 y 4.3. ¿ interior le dieron? ¿460 y 4? 30 146.5 por 2 390 584 32.44 32.44 32.44 32.44 333 36.45 333 36.45 36.45 Entonces efectivamente es hiperomolar Obviamente Alguien que dijo que era hiperomolar desde el inicio Por supuesto Pero que pasaría Si yo les digo que el paciente tiene 160 de sodio Y tiene 118 de glicemia Se la dice grande para que sea hiperomolar Probablemente puede ser hiperomolar Probablemente puede ser hiperomolar ¿Por qué? O también te lo puedo poner así El paciente tiene 143 de sodio Está dentro del normal Pero tiene 2.0 de potasio Y tiene 224 de sodio Probablemente es normal Es normal Es normal Es isotónico también se puede decir Y te puedo decir que tiene 50 de urea O de bum Y el paciente se transforma en hiperomolar ¿Si? Entonces ¿Por qué hago este juego? Sencillo Porque la ocularidad del plasma Puede variar por cualquiera de estas ¿Vas? El primer ejemplo que te puse era muy fácil Porque te dije 584 de otras cosas Y fácilmente Sin necesidad de hacer la fórmula O tener el resultado Podemos deducir Que el resultado va a ser Que el paciente es miperomolar Pero cuando tienes esos pacientes Que están con valores no tan distanciados Por ejemplo, 243 224 2 de potasio Y acá tiene 50 Bueno ¿Cuánto tiene? Es hiper o hipopolar O es isotónico o hipopolar ¿Si? Entonces el objetivo del ejercicio En el aporte en el examen Es saber si el paciente Que tienen ustedes al frente Es normal o no ¿Si se entiende? ¿No? Entonces La verdad no me interesa mucho El conocimiento fundamental de la fórmula Sino que la sepan utilizar Eso es lo importante Sigamos Bueno Esta enfermedad osmótica Se la va a pasar en miliosmoles corridos Entonces En si que es un miliosmol Un miliosmol Vendría a ser la milésima parte De un osmol Ahora Hay algo que también les quiero recalcar Cada partícula No difusible Independientemente de su tamaño Sea grande o pequeña Va a tener la misma eficacia Para rastrearme agua Hacia el interior de la célula Entonces ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que aquí no importa Si tenemos una molécula no difusible Y hay que ser mucho más grande Y otra mucho más pequeña Ambas Van a ser la misma cantidad de agua Poniendo un ejemplo Que se me ocurre Ejemplo que podría ser en el plasma Recordemos que en el plasma Tenemos proteínas plasmáticas Albúmina Fibrinógenos Globulinas Por decirlo así La albúmina Es la partícula más pequeña Incluso en el peso molecular Pero sin embargo Es la más abundante En comparación al fibrinógeno Y la globulina Que son moléculas Mucho más grandes Pero nosotros ya sabemos Que la presión por la cosmótica Es principalmente por quien Está gobernada Por la albúmina Entonces partiendo de ese ejemplo Uso para que me entiendan ustedes Siguiente Ahora esta actividad cosmótica Se la puede representar Desde la osmolaridad U osmolaridad Pero así que sería la osmolaridad Sería la concentración osmolar En un litro O sea la concentración osmolar En un litro Mientras que la osmolaridad Sería la concentración osmolar En un kilogramo de agua Correcto ¿Cuál es la que nosotros Acabamos de medir? La osmolaridad La osmolaridad Porque estamos midiendo En líquidos extracorporales O sea extra ¿no? No podemos medir el intra ¿no? Porque tenemos que medir Cuanto sodio hay en el intracelular Cuanto de glucosa hay en el intracelular Cuanto de cotasio hay en el intracelular Cuanto de cotasio hay en el intracelular Recuerden ustedes que tienen electro litros Tanto en el intracelular como en el intracelular Lo que pedimos es el extracelular Que es un método indirecto Que es un método indirecto para saber Como tal es la docencia de la célula Que esto lo veremos para el ácido Otro concepto que hay que tener en cuenta Es la nitricidad Que si se refiere a la tensión o efectos Que ejercen la presión osmótica efectiva Sobre el tamaño de la célula Entonces hay que tener que ver Con los similares moles efectivos Como osmoles inefectivos Pero a que se debe ir Principalmente ambos me van a generar Una fuerza osmota Es decir ambos Independientemente del agua que se encuentre En la célula Van a arrastrarme agua Ya sea hacia el extra o hacia el intracelular Pero Que es lo que ocurre aquí El osmol efectivo Es aquel que no me va a atravesar La membrana trasmática Un ejemplo de ellos Va a ser la glucosa Entonces Pero en cambio ¿Por qué se considera un inefectivo? Porque la urea Sin embargo Siendo una molécula Que es osmóticamente activa Tiene una característica Que es de liposolubilidad Por ende va a poderme atravesar Es decir Que si yo tengo grandes cantidades En el líquido Extracelular de urea Voy a tener también Grandes cantidades En el líquido de urea En el líquido intracelular Correcto Entonces Si hay líquido intracelular ¿Qué le pasa a la célula? Tiene erema Ya Cuando el paciente Tiene Grandes cantidades de urea Decimos que el paciente Tiene uremia Gran cantidad de urea Y al haber erema en la célula El paciente Está desorientado ¿Por qué? Porque O sea Principalmente las que se tratan Son las células en el cerebro Entonces hay edema Cerebral Esa es la respuesta Porque la urea Produce desorientación Y produce algo que se llama Encefalopatía urea Si se entiende ¿Si se entiende o no? Bien Ok Bueno Entonces Hay otros mecanismos ¿No? Pero ahorita Es el ejemplo que aporta el compañero Ya Entonces nosotros tenemos soluciones que van a estar por decirlo así Pueden ser usadas en nuestro organismo Principalmente tres soluciones Las isotónicas Las hipotónicas Y eso que significa iguales Es decir que son iguales Tienen el mismo tono que el vascular ¿No? ¿Qué más? Las hipotónicas e hipertónicas Las hipotónicas Más bajas las hipotónicas Ni las hipotónicas Ni las hipotónicas Ni las mal ¿No? Igual son incidenciales Entonces vamos a hacer un ejemplo con estas imágenes Esta sería una célula normal ¿Verdad? ¿Pero qué pasaría si esta célula Por decirlo así La metemos A diferentes circunstancias Ya sea una solución isotónica Una solución hipertónica O una solución hipotónica Entonces Si esta célula se la ingresa A una solución isotónica Como ya sabemos La isotónica viene de visual Va a tener tanto la misma Por decirlo así Si o modalidad O cantidad de solutos Tanto en el extra Como en el intracelular Por decirlo así La célula no va Ni siquiera Por decirlo así Ni a extra Ni sale Que da igual ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad Si se entiende Hagamos de cuenta Que aquí usted tiene En la isotónica Un café Que tiene aquí Dos cucharadas Tres cucharadas de azúcar Una de café Y doscientos ml de agua Acá Como es hipotónica Tiene una cucharada de azúcar Y tiene Una media cucharada de café Y tiene la misma cantidad de agua Y en la hipertónica Que es lo que va a pasar 6 cucharadas de azúcar Dos cucharadas de café Y la misma cantidad de agua Si se entiende o no ¿Y los sabores son diferentes o no? Si Si Este artículo dice usted Dice Está ralito el café No sabe ni al café Y el acá como está Amargo No es verdad Está cargada Si Ya? Si Un ejemplo Ya llevando lo que sea De una célula Como se sale el eritrocito Podemos ver aquí Imaginémonos que esta es una sustancia Isotónica Entonces podemos ver Por decirlo así La misma escasidad de concentración de solutos Tanto en el extra como en el extra Por eso vemos como las flechas van en más direcciones Y vemos como Vemos aquí en el glóbulo rojo como entra y sale Eso es lo normal Eso es lo normal Y nos pierde su tonicidad Entonces en cambio viendo este espectro Una parte que sería una solución invertónica Hiper o hipólica Hipertonica 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 Hay más concentración de solutos De solutos Por ejemplo en esta imagen que estamos viendo aquí Por ende la flecha que esta mas marcada es hacia donde mas se divide el ícone Es decir Supongamos que el paciente tiene 160 de sol ¿160 que? 160 que? Un litro equivalente por litro Cuando me contestan me contestan siempre con la unidad Porque si le digo 160 Me dicen 160 Pabas, cebollas, etc. Tenemos que hablar con una propiedad adecuada 160 mil equivalentes por litro En el espacio extracelular, ¿no verdad? Entonces, ¿qué le pasa a la célula? Si el sodio esta fuera ¿Qué le pasa a la célula? Deshidratación Deshidratación Y eso se llama deshidratación hipertonica Bien, ya nos estamos adelantando a la próxima clase que es deshidratación ¿Si se entiende esta parte o no? Como hay mas cantidad de solutos Entonces, ¿no verdad? ¿Qué le pasa a la célula? Se deshidratan ¿Si se entiende? Ya, ok, digamos Ahora vamos rápidamente Ahora vamos con la hipotómica de una vez, ¿no? La hipotómica es lo contrario, ¿no? Hay pocos solutos Muy poquitos, ¿no? Muy poquitos solutos Hay muy poca cantidad de solutos Entonces el paciente, un ejemplo Estoy poniendo un ejemplo de un soluto El paciente tiene 120 de sodio Estoy poniendo los extremos más grandes, ¿verdad? Entonces, hay poquitos solutos, ¿no? Uno por ahí, uno por allá, ¿no? ¿Qué le pasa a la célula? Se hincha Se hincha Se hincha Se hematiza Y se puede hasta romper Este paciente tiene edemas cerebrales Y el otro también, con el sodio diario También tiene signos de deshidratación celular ¿Ya? Ok, sigamos Y ambos desde el punto de vista clínico Tienen desorientación Pueden tener cefalías Y pueden llegar a convulsiones Que ya lo veremos En la clase de electrolitos, ¿sí? Es solamente nombrado de una manera breve Si colesiones electrolitas Que predominan en el extra Y en el extra celular Que será visto en su cuerpo Vamos a ver cómo El sodio predomina En la clase de electrolitos Luego vemos cloro Luego vemos cantidad de electrolitos Por ejemplo Aquí hay un dato importante Cuando uno recorta el laboratorio un examen Por ejemplo Me ha tocado que me llegan pacientes Que dicen Tienen 140 de sodio ¿Cuál es el lugar normal del sodio? No depende Ok Miren equivalentes por litro Ok Ok Y el cloro ¿Cuánto debería de ser? ¿Cuánto es el valor normal del cloro? ¿Cuánto es el valor normal del cloro? Centro cuatro ¿Cuánto? Centro cuatro Hasta ciento diez Sí Entre ciento cinco, ciento diez ¿Verdad? Y me reportan por ejemplo 90 de cloro ¿Qué pasaría con ese examen? Eso es lo que me gusta el racionamiento Hipoclorema Hipoclorema, muy bien Más Esto se llama aprendizaje basado en problemas No que esto es así y esto es así 90 ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Eso significa que el examen está mal hecho ¿Por qué? Porque la molécula es cloruro de sodio No puede haber un 140 normal con un 90 de cloro Es imposible ¿Por qué? Porque acuérdate que en el espacio Tengo cloruro de sodio No están separados Los aviones no están separados Los raciones están unidos ¿Cuál es la molécula de sodio? Cloruro de sodio Uno y uno ¿Ah? No puede haber esto de aquí 90 Me reportan esto Y yo veo un paciente que está normal Y digo, esto está mal hecho 140 de sodio Y me reportan 120 de cloro ¿Está mal hecho? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces inmediatamente tenemos que diferenciar ¿Por qué? Claro, veo esto de que el paciente tiene hipoclorelico ¿Y ahora qué hago? Le doy clorelico No le puedo dar clorelico Ah, no, entonces le doy sodio Le hago la grande Le hago una deshidratación Y le pregunto todo Bueno, ya vamos a ver Entonces hay que tener conciencia ¿Para qué nos sirve esto de acá? ¿No es verdad? Otro que es importante En el bicarbonato de sodio ¿No es verdad? Ese es un error frecuente En el concurso médico ¿Dónde pedimos el bicarbonato de sodio? ¿En qué examen pedimos? ¿Me puedo pedir el bicarbonato de sodio? ¿Aprendizaje basado en problemas? ¿En qué lo pido? Lo pido en un examen que se llama gases arteriales En los gases arteriales le reportan el bicarbonato de sodio ¿No es verdad? Entonces el paciente ¿Cuál es el error normal del bicarbonato de sodio? 24 24 Y equivalente por litro Correcto El paciente tiene un ejemplo 8, 10, 12, 6 de bicarbonato de sodio Y hay que pasar al paciente Y el paciente tiene acidosis ¿Acidosis de qué tipo? Acidosis Metabólica Fácil y sencillo Muy bien Hay que pasar al bicarbonato al paciente ¿En qué lo pido? Desmombola toda la vida Dextrosa Solución salina No hay más La mosolma ¿En qué lo pido? Dextrosa Dextrosa Muy bien ¿Qué más? ¿Quién da más? Solución salina Muy bien ¿Quién da más? ¿Quién da índice de distrosa? ¿Ahí? ¿Alguien le mandé a leer sobre las soluciones? ¿Alguien le mandé a ver las soluciones? ¿Alguien le mandé a ver sobre la estatua de rinco? ¿A usted? ¿Quién fue la estatua de rinco? Muy bien ¿Cuál es la composición de la estatua de rinco? No, pues tiene que traerlo No me va a leer No, sí Tiene cloruro de sodio Tiene cloruro de sodio Muy bien ¿Cuántos mil equivalentes de cloruro de sodio tiene? Eh, lo tendrá en miligramos No importa 600 miligramos 600 miligramos que son equivalentes a 134 mil equivalentes de sodio Y los compañeros le quieren pasar el bicarbonato de sodio en la estatua de rinco ¿Se podría o no se podría? Después se puede ¿Pero qué le estoy cargando al paciente? Salto de rinco No le pasaría nunca Ni en solución salina Ni jamás en la estatua de rinco ¿Por qué? Porque voy a transformar lo que le estoy pasando al paciente en un medio hipertonico ¿Sí se entiende? Entonces, ahí sí tendría que pasar un endestroso ¿Ya? ¿Sí se entiende o no? Sí Para eso sí, es la clase A mí me gusta la parte tanquita, la parte orientada, los problemas Bueno, después seguimos viendo ¿Cuál parte? O sea, esto de la desolosa y el... Correcto ¿El alto alto de rinco? ¿Ya cuánto en solución salina? ¿Usted tenía? ¿Usted tenía salina? ¿Cuánto tiene la salina? Ya, el fisiológico, el fluoro de sodio En el 0,9% Correcto 154 mil equivalentes de sodio Y acuérdate que el valor normal en el cuerpo es de 135 a 145 No, ¿verdad? Y tenemos que pasarle al paciente 10 ampullas de bicarbonato de sodio ¿En qué lo paso? ¿En qué medio? ¿En qué vehículo? ¿Sí se entiende? Ok Entonces, les pregunto ¿Escobo, lactato de rinco? ¿Escobo, solución salina? ¿O escobo de estrode? ¿Cuál de las tres? ¿Escogería un 3 de solución salina? Yo no escogería solución salina Porque ya tiene 154 mil equivalentes de sodio ¿Quién significa un que le va a pasar bicarbonato de sodio? Entonces, va a transformar eso que le está pasando al paciente En un medio hipertónico Y ya sabíamos que pasaba cuando había un medio hipertónico ¿Qué le pasaba a la célula? Se deshidrata Se deshidrata Entonces, el paciente después de una hora Queda el bicarbonato perfecto Pero está deshidratado ¿Sí se entiende, no? Doctor, una pregunta ¿Y si el paciente fuera diabético con una cierta acidez? Muy buena pregunta Perfecto ¿Y si el paciente es diabético? Si el paciente es diabético, tiene que ir a la célula ¿Qué pasa a la célula? ¿Qué pasa a la célula? ¿Qué pasa a la célula? Le pongo en el mismo aparato, le pongo insulina ¿Sí? En algún momento les explicaré cuánto se debe pasar por cada... ¿Por cada...? ¿Qué pasa a la célula? ¿Qué pasa a la célula? ¿Qué pasa a la célula? Sí, pasa a la célula con 120 de sodio ¿le puedo pasar ahí con sodio? claro, porque ahí me está dando chance con el paciente, si no estoy explicando como la plata, chance y bolito ahí me está dando chance el paciente pero esas son las eventualidades si me explico, no las dos exceptos, a mi me encanta tomar excepto, 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 ¿por qué? porque el excepto es ahí donde se prende efectivamente, tengo un paciente con cetoacidosis diabética y tengo que pasarle bicarbonato porque tiene una acidosis metabólica y bueno me tiene un sodio de cindovina perfecto, pero en cambio le voy a pasar le voy a complicar más el aspecto metabólico, lo voy a poner más hipertónico porque acuérdate que la glucosa te ha aumentado la hormonaridad plasmática entonces, ¿qué hago? ¿cuál es el remedio para el azúcar? la insulina le metes insulina y mantienes la glicemia ¿me entienden? quizá la complique un poquito más ¿ah sí? pues que ese paciente no es fácil ¿y si es insulina resistente? tengo que pasarle más insulina ¿claro? ese es el fenómeno del incorrecto, la insulina resistencia es un fenómeno que produce lo que se llama síndrome metabólico si ustedes más me preguntan yo más me entiendo por ejemplo, en la grasa ¿por qué los obesos vienen a ser hipertensos y yo diabético? porque tienen más insulina resistencia ¿qué es insulina resistencia? no es otra cosa que la incapacidad que tienen los lípidos o el tejido graso a la insulina ¿sí se entiende? entonces este paciente puede ser normoglicémico pero tiene elevada cantidad de insulina ¿sí se entiende o no? los gorditos tienen ese problema son normoglicémicos ¿hasta cuándo? hasta cuando los mecanismos aumentáticos logran sostener esa situación ¿sí se entiende o no? ¿sí se entiende esta parte o no? ¿por qué? porque la grasa no permite que actúe la insulina esa es la insulina resistencia entonces el paciente está normoglicémico el gordito a los 20 años yo como de todo y mi glicemia está normal mi presión está normal perfecto está bien ¿hasta cuándo? hasta que sus mecanismos homeostáticos se caigan si el paciente genera más insulina ¿qué le pasa al páncreas? yo cuando doy la clase les explico a los estudiantes que el páncreas no es otra cosa como la batería del carro si usted utiliza más la batería del carro ¿qué le va a pasar? se gasta más rápido prende el aire prende el radio prende todo lo que tenga conectado perfecto más rápido se le acaba la batería exactamente lo mismo el páncreas mientras más insulina genera el páncreas más rápido va a agotarse la función pancreática entonces el paciente si tiene hiperinsulinemia tiene gran producción de insulina ¿para qué tiene gran producción de insulina? para tratar de mantener la glicemia normal para mantener al paciente con hormonicemia entonces cuando ya se agota ese mecanismo se le agotó el páncreas ya está la función ya está desgastada ¿qué pasa? la insulina cae ¿y el paciente ¿qué le pasa? expresa la diabetes entonces el paciente dice es diabético a los 40 años no el paciente ya tenía el problema de los 20 años pero tenía hiperinsulinemia esa es la resistencia a la insulina ¿se entiende? entonces ¿qué tendría que dar a ese paciente? probablemente le tendría que dar el doble de dosis de insulina que normalmente le daría a un paciente que no tiene resistencia a la insulina ¿se entiende? ok digamos déjame ver si hay algo tan importante algo más bueno por ahora entonces vemos que predominan en potasio principalmente las proteínas negativas la cantidad de calcio como vimos la clase pasada hay que tener mucho calcio en la insulina celular y más de eso bueno ahora vamos con el volumen de 20 de insulina así que en el tema tenemos proteínas con carga eléctricamente negativa el principal creativo un índice celular que necesita cerca de 98% del potasio que es cerca de 140 millones moles sobre litro ciertas funciones rápidas de potasio porque se creó mucho explicándoles aquí rápidamente es implementar esta dosis metabólica que se trepa el bicarbonato ese es otro tema pero bueno sí, correcto ¿cómo debería estar el potasio? es al revés si el bicarbonato está alto el potasio se va alto y ahí viene su pregunta por ejemplo a ese paciente que le tenemos que dar ¿cuál es la ampolla de bicarbonato? ¿qué es lo que le va a pasar al paciente? va a tener hipocalemia entonces le tenemos que pasar al mismo tiempo bicarbonato y tengo que pasarle potasio ¿y por qué le va a pasar el potasio? si tiene que anormal el potasio sí, pero le va a pasar 40 ampollas de bicarbonato entonces de ley le voy a producir hipocalemia excepto ¿cuál sería el excepto? que el paciente ya tenga el potasio alto ejemplo un paciente que al mismo tiempo y es lo que les dije en la primera clase es renal crónico y tiene cetoacidosis diabéticos ¿sí se acuerdan que les dije? y los pacientes nos llegan así es renal crónico tiene cetoacidosis diabéticos y tiene un pi diabético ¿sí? si ustedes te cuentan entonces esos son los pacientes obviamente ese paciente es el más difícil y más negro que un paciente que tuviera una sola cosa pero lamentablemente los pacientes no llegan como dice 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 llegan con diferentes problemas ¿se entiende o no? ¿sí? ok ok tiene acidosis diabólica lo contrario ¿no es verdad? el paciente tiene ¿cómo estaría el bicarbonato de este paciente? acidosis ¿lo tiene? y el potasio está alto pero esto no siempre es exacto porque eso que dice el compañero el paciente uno está abajo y el otro está alto ¿cuándo ocurre? ¿cuándo hay? homeostasis el paciente cuando te llega es porque se ha quebrado la homeostasis se ha roto se ha incontinuado entonces el paciente te llega con el pH te llega bajo con el bicarbonato bajo y a veces también te llega con el potasio también bajo ¿sí se entiende o no? esa ya es la vida real acá en el libro te dice que los dos tiene que llegar el uno bajo y el otro alto eso es mentira no es que es mentira esto es lo que debería de ser homeostático y eso es lo que el organismo trata de hacer para mantener ¿qué? la homeostasis ¿sí se entiende o no? no es que es mentira no, no, no dije mal no es que es mentira sino que trata eso es lo que trata de hacer el organismo para mantener la homeostasis sigamos bueno poniendo un esquema en sitio que quiero poner un ejemplo es como ciertas patologías nos pueden afectar el volumen intracelular un ejemplo recordamos las sustancias que eran cosmóticamente activas cuando estas sustancias se elevan en el líquido extracelular un ejemplo una patología que puse por ejemplo un síndrome metabólico como esta diabetes mellitus independientemente síndrome metabólico es cuando es el socio diabetes hipertensión obesidad ovario poliquístico en las mujeres etcétera etcétera enfermedad metabólica no síndrome metabólica entonces independientemente si sea tipo 1 o 2 ya sea si es ausencia de insulina o a su vez causa la resistencia en lo mismo por parte de la célula como el glucólogo doctor ¿qué es lo que va a causar? no se va a absorber ni a utilizar de una manera correcta tiene la glucosa ejemplo aquí es la glucosa si la glucosa está acá está la célula ¿verdad? y acá está el espacio vascular la sangre si la glicemia está alta en el espacio vascular ¿valor normal de la glicemia? 90 está bien 90 cambiaron los criterios ahora de 60 hasta 100 hasta 100 hasta 100 ¿sínde? miligrados sobre el siguiente correcto entonces este paciente tiene vamos a poner un valor ejemplo 240 ¿qué pasa con este paciente? la glucosa ¿a quién atrae? al agua al sodio primero y el sodio ¿a quién arrastra? al agua entonces ¿qué le pasa a la célula? está deshidratada la célula entonces ahí se explica el síntoma que el paciente tiene cuando tiene diabetes la célula correcto el paciente tiene célula ¿verdad? entonces el paciente tiene polibicin ahí está el síntoma aquí le ponen la E ponen la E en 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 la E como el agua está saliendo al espacio intracelular hay mayor volumen y eso produce que el paciente orine más en la E 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 y como la célula ¿cuál es la función de la insulina? la función de la insulina es meter a glucosa de la sangre que la comemos ¿no es verdad? al final llega a la sangre y la insulina la mete de la sangre a la célula como no hay insulina o es muy poca cantidad o hay mucha resistencia como quieran cualquiera de las tres causas no entra la glucosa a la célula entonces no hay energía ¿y qué le pasa a la célula? esta que grita a través de los señales y los receptores dice tengo hambre tengo hambre entonces el paciente sigue comiendo porque no le entra glucosa a la célula entonces el paciente tiene el otro síndrome importante que es la polipatria ¿si se entiende? bien entonces está explicado ya me adelanté muchísimo y de hecho no está en el programa la explicación de los síndromas de la diabetes facilita ¿si se entiende? entonces ¿cuál sería? fijaos nos trasladamos ahora a farmacología mi pregunta será asociación con las otras asignaturas ¿qué fármacos le daría a este paciente? el primerito de todos ¿qué le daría? insulina porque necesito meter la glucosa que está aquí afuera meterla acá dentro otra probabilidad es que ve secretagogos ¿si? que son fármacos que hacen el páncreas yo le digo a los estudiantes cuando explico esto es como que pone usted la toroja y le exprime el secretagogo ¿qué es lo que hace? viene y le exprime al páncreas ¿para qué? para sacarla hasta la última gota de insulina ¿si se entiende? ¿no? entre los secretagogos están las más utilizadas que es la inenclamida inenclamida una subcontinubia una subcontinubia es un secretagogo ¿si? muy bien hay otro fármaco que se llama la deformida y ese en cambio no actúa acá sino que ayuda acá disminuyendo la resistencia a la insulina ¿si? miren ustedes que bonita ¿no? fíjate ¿no? por un lado o por el otro ahora hay otras sustancias que se llaman inhibidores de la DPP4 bueno ahora nos veremos si tenemos un chico para explicarlo muy bien sigamos entonces terminando de explicar el escenio podemos ver más o menos la resistencia de la glucosa va a aumentar la glucosa en sangre entonces recordemos que uno de los sitios tiene que ver es que hay ejemplo el riñón el riñón tiene un umbral renal entonces tiene que absorberse el umbral renal que es suma de la glucosa pero ¿cuánto es el umbral renal? el 180 mil gramos sobre el decilitro ¿cómo hace esta distorsión? la hace a su vez por un transporte activo secundario ya que dependiste que este problema va a investigar sobre entre el transparlentio en casa inhibidores inhibidores de la DPP4 y los inhibidores de la SGLT2 para entender esto de aquí sigue ya entonces este muro renal tiene este número entonces ¿qué pasa si se supera este muro renal? la glucosa no va a ser totalmente reabsorbida y por eso como recordemos me va a actuar como un osmol activo entonces es una causa de una diuresis osmótica correcto esto era lo que hacían antes las tirillas reactivas antes no se medía con lo que ahora es los glucómetros sino que antes se medía con tiras reactivas en la orilla y de hecho por ejemplo que ahora fue 40 años diabéticas y ayer solo se controlaba en ese tiempo en la vida solo con las tirillas y moridas ¿no? y ¿cuál? fácil y sencillo si la orina tiene glucosa ¿qué le pasaba? y mi abuela me enseñó cuando yo era todavía un niño no fácil y me decía cuando tengo el azúcar alto dice en la vaselilla están las hormigas y sobre todo había escuchado a su abuelo familiares etcétera exacto cuando está más de 180 por ahí lo tenía el compañero que esta es la SGLT2 que es una enzima ustedes lo van a leer la verdad por encima de este valor estaba la glicemia alta el problema es que esas tiras reactivas no te sirven para cuantificar cuánto tiene solo te dice que tiene más de 180 pero y si tenía 160 no había no había glucosa en la orina y el paciente estaba bien o mal controlado mal controlado porque dijimos que el control normal antes era 120 después bajaron 100 110 hoy día 100 y por esto de la crisis económica debe seguir bajando no sé entonces el paciente tiene este umbral renal la verdad 180 que es importante y se relaciona con estos unidores hoy en día hay un fármaco que inhibe esta sustancia y hace que el paciente saque más glucosa en la orina entonces ¿qué es lo que hace este fármaco? saca más glucosa va a tener 400 en orina pero en sangre ¿cómo va a estar? en mi vida normal claro normal no va a estar abajo porque todo tratamiento no debe irse tampoco al lado opuesto todo lo que tiene que tratar es mantener la humildad entonces este grupo nuevo de fármacos esto tiene unos 3-4 años ahora este grupo de fármacos lo que hace es que el paciente tenga obligatoriamente glucosuria no te duermas por favor entonces si tiene glucosuria el paciente tiene poliuria ¿cuál sería un efecto colateral de fármacos? no, 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 no ¿por qué? deshidratación pero aquí lo tienes ¿por qué? porque estaba inacto más ¿qué otra probabilidad otro efecto colateral que tendría este fármaco? bueno todos los fármacos para la diabetes pueden provocar hipoglucemia si cualquiera la insulina el mayor que produce hipoglucemia es la insulina y de ahí todos la melformina es la que menos produce hipoglucemia los inhibidores de la FP4 menos el paciente tiene esto otra probabilidad imagínate un ancianito que le empiece a dar este fármaco por eso decíamos al inicio que la medicina es ciencia y álmenos a un viejito que no toma mucha agua que está acostada no es verdad le empiezo a dar esto y le hago tener poliuria con glucosuria y al final que le va a pasar al abuelito se le va a poner hipoglucemia hipotenso si es hipotenso claro la representación del hipoglucemia es hipotenso correcto muy bien otro efecto colateral aumento de inscripciones genicubinarias especialmente en las mujeres acuérdense que las mujeres tienen por el introductor vaginal el tamaño la forma etc la persistencia de bacterias a ese nivel y aparte le ponemos glucosa y dijimos que la glucosa que es atraída a las hormigas y todas esas cosas entonces va a tener un medio propicio para que infecciones de las vías urinarias en mujeres miren ustedes salieron de su patrón y allá tienen antes pasada farmacología que es y lo que es intercambio entre los líquidos y el intertipio vamos a ver que principalmente va a gobernar son cuatro fuerzas la principal fuerza va a ser la presión de fricción capilar o también puede ser como presión hidrostática la presión por la idosmótica capilar ¿Quién ejerce la hidrostática? La presión, o sea, del bombeo del corazón La presión por la idosmótica capilar la va a ejercer en sí las proteínas que se encuentran dentro del plástico ¿Especialmente cuál? Algún Ya, tenemos luego la presión de líquido intersticial que esta puede ser positiva o negativa ¿Dependiendo de qué? ¿De la necesidad del paciente? Ejemplo, estás deshidratado ¿Qué hace el organismo? Juegas cuatro partidos de fútbol ¿Qué pasa cuando vas al baño? Oribas oscuro, concentrado Oribas poquito La verdad ¿Y qué pasa cuando estás tomado seis cervezas? Oribas un poco Aparte que hay una inactivación de la filetina Ya, y lo que es la presión por la idosmótica intersticial podemos ver que igual ciertas proteínas van a filtrarse hacia el intersticio que me van a generar esta presión Bueno, con este ejemplo vamos a enseñar lo que es la presión hidrostática Es decir, en esto que en esto van a ser las fuerzas que me van a generar salida de líquido desde el capilar hacia el intersticio Tenemos principalmente la presión hidrostática que más o menos en el capilar tenemos un extremo arterial y un extremo venoso Entonces en el extremo arterial más o menos la presión va a ser de 30 milímetros de mercurio y en el extremo venoso va a disminuir que va a ser 10 milímetros de mercurio Esta presión va a ser que el líquido salga ¿Para qué necesita salir? Para el cerebro 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 Fuerza que sirve aquí sería la presión hidrostaticial como lo dijo el doctor Pero cuando va a sacarme líquido desde el capilar hacia el intersticio cuando esta presión se encuentra negativa Negativa Ya Y por último vamos a tener esto con las presiones Vamos por lo que es decir la presión poloidosmótica que también me va a hacer una salida Como es la presión poloidosmótica del intersticio Como dije Por más que igual el capilar tenga poros ciertas proteínas se van a terminar filtrando hacia el intersticio Entonces estas proteínas que van a estar aquí van a generar esta presión osmótica que me va a sacar igualmente este líquido desde el capilar hacia el intersticio Pero hay una presión osmótica mucho mayor dentro de la Dentro del propio vaso Dentro del propio vaso Y ese es el que hace que regrese Exacto Ya Pero regresa en el uno van los nutrientes ¿No es verdad? Sangre arterial En el otro regresa sangre venosa ¿Y dónde van los desechos? O sea Estos desechos van por el infa ¿Qué van por el infa? Hay una importancia del tenido del infa Porque en el uno va lo bueno Van los nutrientes va el oxígeno va todo Arterial En el extremo venoso regresa ¿Qué regresa? Regresa sangre desoxigenada etc. ¿Y dónde van los desechos? Las tuberías ¿Por dónde van? Conducto del infa El tejido del infa ¿Sí se entiende? Ok Pero si ustedes se dan cuenta el uno tenía 30 y este pide 28 ¿Por qué? Porque si hablamos siempre de corteza deberían de estar iguales Igual va a haber una tendencia de siempre filtrar más líquido desde el capilar hacia el intercambio Tiene que ser así Pero aquí hay un cambio dentro de la función del conducto del sistema licuado que tenemos en la siguiente imagen Entonces como podemos ver aquí se filtrió cierta cantidad de reabsorbida que no ha sido reabsorbida Esa que queda y ahí van los desechos Entonces aquí tenemos proteínas nutrientes Todo lo que no se utilizó o se desecha va por el infático Va por el infático Pero igual también hay ciertas por decirlo así no todo es malo hay ciertas cosas que a pepe boada necesitan nuevamente reutilizar Entonces como vemos se va por este sistema limpático Y en esta imagen que podemos ver aquí recordamos que por anatomía principalmente tenemos una cisterna de pepe que es donde principalmente va a llegar todo pero más o menos podemos evitarlo como esta que está aquí Entonces aquí se forma ¿qué? El conducto crásico ¿verdad? Entonces hay ciertas partes del cuerpo que no tienen por decirlo así contacto con la linfa Como por ejemplo yo leí ejemplo los huesos cartílagos Entonces ellos por lo tanto igual tienen conductos pre-infáticos que luego van a terminar derivando el conducto limpático Entonces ¿dónde va a terminar todo esto? Igual va a terminar en la circulación ¿a medida de qué? ¿a dónde llega finalmente? A la circulación Si llega a lo que es entre la linfa y los ángulos y llega finalmente a la final de la circulación Entonces ¿por qué importa también esto? Recordemos que por la vez la linfa va bastante en lo que es grasas Entonces lo que son principalmente los kilomicrones entonces todo eso normalmente el cuerpo no puede perder entonces tiene que normalmente reabsorberse A medida que vaya pasando por el hígado por sitios así se va este contenido limpático va a tener mucho, mucho, mucho más grasa Entonces básicamente en sí serían estos serían los fisiológicos Así listo una enfermedad que produzca una obstrucción de linfático les voy a poner un ejemplo un paciente tiene un linfoma ¿verdad? y el paciente tiene un derrame pleural ¿cuál es mi contenido? ¿cuál es mi tórax? ¿cuál es mi tórax? entonces sería un kilo tórax siempre y cuando el linfoma sea en el tórax ¿no? porque hay un tórax ¿cuál es mi tórax? o miostasis espérate un poquito otra enfermedad no nos vayamos a tan graves ¿no? ¿te acuerdas de la con coserca bólvora? ¿qué te provoca? la filaria se lo hace ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿pero te produce qué? el infangitis ¿sí? el impedema de inflamación pero produce el infangitis correcto está bien la filaria hace la difilaria con coserca bólvora para terminar decir la explicación recordemos que todo esto es un equilibrio entonces si deducimos ya la parte fisiológica rápidamente podríamos decir ¿qué pasa si se altera alguna de ellas? si hay un aumento de una presión capilar si hay una disminución de la presión coloidomótica si hay un aumento de la permeabilidad vascular o si hay una obstrucción a nivel del sistema del infalto ¿cuál sería bueno los otros son un poco fáciles pero por ejemplo ¿cuál sería un ejemplo de un aumento de la permeabilidad capilar? una inflamación eso inflamación infecciones infecciones severas graves por ejemplo la cepa ya vemos en su momento shock la clase de shock es muy importante entonces en sí ¿qué le vamos a tener generando esto? un edema un edema es obviamente otra clase que se va a tratar más atrás pero hay que recalcar que un edema en sí no es una enfermedad sino es un signo sino sería una manifestación de una alteración fisiológica entonces cuando tengo edema yo tengo que descubrir fisiopatológicamente cuál es el mecanismo no causa no porque a lo mejor no logro encontrar la causa tan rápido pero por lo menos entender el mecanismo la verdad está aumentada la presión hidrostática estará aumentada pero estará distribuida la presión moncótica estará aumentada la presión del propio vaso no lo sé eso justamente esta es parte de la medicina básicamente sería eso ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿sí?